Vivo muy triste Vivo muy triste, aburrido, borracho, perdido, tomando licor Por el amor que tenía y que hoy me he abandonado sin decirme adiós Tanto como la quería, la voy recordando, no encuentro qué hacer Quiero seguir de bohemio y nunca en la vida volver a querer Tanto como la quería, la voy recordando, no encuentro qué hacer Quiero seguir de bohemio y nunca en la vida volver a querer Cantinero, sirva trago, lleneme esta mesa que quiero tomar Que en el asiento y la copa, el dolor que yo tengo, lo quiero dejar Cantinero, sirva trago, lleneme esta mesa que quiero tomar Que en el asiento y la copa, el dolor que yo tengo, lo quiero dejar Tanto como la quería, la voy recordando, no encuentro qué hacer Quiero seguir de bohemio y nunca en la vida volver a querer Tanto como la quería, la voy recordando, no encuentro qué hacer Quiero seguir de bohemio y nunca en la vida volver a querer Tanto como la quería, la voy recordando, no encuentro qué hacer Quiero seguir de bohemio y nunca en la vida volver a querer Tanto como la quería, la voy recordando, no encuentro qué hacer Quiero seguir de bohemio y nunca en la vida volver a querer